que, bueno, está preparando lo que va a ser su debut frente a Argentino de Junín por el Super 20, que abre la temporada del básquetbol argentino y tenemos en línea en estos momentos a Luciano Tantos, a lo base que, bueno, fue el último en incorporarse a la pretemporada del cervecero el pasado día lunes. Luciano, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Rodrigo Divito. Hola Rodrigo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien acá, tomando unos mates con un compañero. Está bien, bueno, ¿con quién? Con un compañero. Con Mateo. Ah, muy bien, bueno. Ya empezaste a ser amigo, a entablar relaciones, que eso es muy importante dentro de un grupo, ¿no? Sí, siempre es importante, siempre es importante que haya un buen grupo. Bueno, contanos un poco cómo se dio todo, porque en definitiva tu presencia en el club tiene que ver a la vez con la salida de Nico Ferreira, pero quizás haya habido contactos antes, el club ya haya hablado con vos en otras oportunidades. ¿Cómo llega tu posibilidad con Quilmes específicamente? No, no, yo estaba entrenando por mi cuenta a la espera de ofertas, de propuestas, y bueno, se dio todo el problema que pasó acá con Nico. Y cuando arreglan la desvinculación, ahí se pusieron en contacto enseguida conmigo, y después de ahí fue que arrancamos la negociación, y bueno, se dio de terminar cerrando acá en el club. Bueno, ¿qué te atrae de estar en la liga y de jugar con Quilmes, sabiendo que va a ser una temporada dura para el cervecero, como para tantos otros clubes de esta liga nacional, por el tema económico que va a ser esta temporada crucial para muchos equipos, ¿no? Sí, primero es muy lindo haber vuelto a la liga, en lo personal, y bueno, en lo que respecta al equipo, nosotros sabemos que vamos a tener que dar un plus más de lo que damos habitualmente, porque tenemos una temporada difícil por delante, en la cual nosotros tenemos que aspirar a llegar a los puestos del medio, y todo lo que venga de ahí en adelante, que sea para mejor, buenísimo, bienvenido sea. Claro. Bueno, y con Javier Bianchelli hablaste sobre tu tarea, porque uno presume y asume que vas a tomar la conducción, que vas a ser el base titular del equipo, ¿no? Sí, sí, yo ya estuve hablando con él, en principio sí, voy a arrancar yo, pero igualmente acá el puesto hay que ganárselo todos los días entrenando, nadie lo tiene asegurado, y bueno, eso depende de que todos demos el 100% de cada uno. Claro. Bueno, si hay una característica que tiene Javier Bianchelli como entrenador, es conformar grupos, ¿no? Después el equipo, pero primero el grupo, el compañerismo, y creo que en esta temporada, no sé qué has palpado vos en estos primeros días de entrenamiento, no es la excepción, ¿no? Se ha contratado un grupo de jugadores, que además de ser multifacéticos dentro de la cancha, porque casi todos tienen la capacidad de ocupar dos posiciones, también es un grupo amalgamado desde lo humano. Exacto, sí, yo, mirá, hace cuatro días que estoy desde el lunes con el equipo, y la verdad que me han tratado de maravilla, me acoplaron muy bien, ya sea en lo que es el juego, como afuera de la cancha. La verdad que es un grupo humano muy bueno, y eso es fundamental. Si las cosas están bien afuera, adentro es mucho más factible que también lo estén. Obviamente, sabiendo que es una temporada dura. Claro. Bueno, para vos volver a la Liga, recién lo marcabas, es muy lindo, es una nueva oportunidad, pero también es una oportunidad de volver como titular, ¿no? La última vez que tuviste oportunidad de jugar en la Liga, tenías otro rol. ¿El desafío es mayor o te lo tomás con tranquilidad? No, obviamente, el desafío al ser titular y llevar las riendas del equipo es mayor, y me encanta, me encanta tomar ese desafío, y obviamente estoy muy agradecido a Javier, el cuerpo técnico y dirigente, por haber confiado en mí, para hacerme cargo en este momento. Así que sí, es muy importante para mí, para mi carrera, volver a jugar la Liga y volver de esta manera. ¿Cuál definís como tu mejor momento en la Liga o en qué equipo sentiste que fuiste más útil? Uno se queda con el recuerdo de Ferro, quizás, pero vos, ¿dónde te sentiste mejor? ¿Dónde sentiste que hiciste un aporte importante y que fuiste también destacado para el equipo? Sí, mirá, la Liga la he jugado únicamente los dos años en Ferro, y después he jugado muchos años en Liga Argentina. Mis mejores años, obviamente, fueron en Argentina, donde pudimos conseguir los ascensos a la Liga, dos años. Y en la Liga también creo haber hecho mi rol, haberlo cumplido bastante bien. Y eso es, obviamente, lo que me da la chance hoy de tener este desafío, de afrontar acá esta nueva oportunidad. La media cancha de los equipos de Bianchelli generalmente son muy intensas. Y ya el tándem, imaginarte en el tándem titular con Mateo Bolívar al lado y encima estén tomando mates ahí juntos, ya me da la impresión de que van a ser un dúo dinámico, digamos, ¿no? Por definirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, ojalá, ojalá. Ojalá y que todos estemos en la misma sintonía, obviamente. Pero sí, nosotros vamos a tratar de volar en la cancha, de correr mucho contragolpe. Y si no, jugar estático y ser prolijo. Claro. Bueno, ¿crees que la Liga está marcando demasiadas diferencias entre algunos equipos y otros? Lo vemos ahora en la pretemporada, ¿no? Hay equipos como ustedes donde se les complica diagramar un partido amistoso y otros que están haciendo pretemporada fuera del país, que parece casi demasiado ampuloso, ¿no? Está dentro de las posibilidades de cada uno. Pero es como que en estas últimas temporadas se ha marcado una diferencia desde lo presupuestario, desde lo económico, desde la apuesta, demasiado grande entre algunos equipos y otros dentro de la misma competencia, ¿no? Sí, sí, eso es cierto. Hay un pelotón de seis, siete equipos que están muy bien en tema presupuesto, arman equipos para pelear arriba. Después hay un pelotón que pelea al medio y los que menos tienen, que son los que se arman para mantener la categoría. Y bueno, esa es básicamente la diferencia que se viene marcando a lo largo de estos últimos años. Pero igualmente, la liga es muy pareja. Después en la cancha termina siendo todo distinto. Se han dado muchos batacazos en la liga nacional, así que el tema es que en Playoff un equipo largo te lo hace sentir. Y bueno, hay que lidiar contra eso, pero bueno, estamos para eso. Y el hecho de no tener extranjero también es una diferencia importante. Ojalá en algún momento Quilmes, después del Super 20, pueda apostar económicamente a tener un extranjero, pero no solamente digo, qué sé yo, con San Lorenzo, que hoy por marcar es el emporio del extranjero, pero sí con otros equipos que aunque tengan uno o dos extranjeros te terminan marcando cierta diferencia, más allá de que por ahí tengas un plantel largo con los nacionales, ¿no? Sí, sí. Yo igual creo que eso es... Depende de la situación de cada equipo. Claro, fue el... Claro... El 15 de hace dos años atrás, o tres, que tenía la mayoría extranjero, y terminó sin clasificar a Playoff. Claro. Eso es indistinto. Hay veces que un equipo con todos los jugadores nacionales se llegan a entender mejor y pueden sacar mejores resultados. Obviamente que siempre hay extranjeros de élite que hacen diferencia. Pero bueno, si se da conseguir algo así, mejor. y si no, vamos a seguir afrontándolo de la manera en que estamos. Claro. Sí, bueno, los extranjeros nunca han sido seguridad de mejor juego, ¿no? A veces tener muchos extranjeros es más una complicación llevarlos, arriarlos y tenerlos en química que con los nacionales específicamente. En lo personal, Luciano, ¿te gusta este tipo de formato de temporada con el Super 20 en la previa y después el inicio de la liga un poquito más adelante? Sí, mirá, a nosotros el Super 20 nos va a servir para seguir poniéndonos a punto y no perder de vista el objetivo principal que está puesto en la liga nacional más que nada. Pero, no sé, es la primera vez que lo voy a jugar. Claro. Le digo la verdad porque el año pasado que fue cuando se implementó no lo jugué. Como te dije recién, a nosotros el Super 20 lo vamos a tomar como una apuesta a punto. Vamos a tratar de sacar los mejores resultados pero, más que nada, vamos a tratar de agarrar ritmo del juego y obviamente mejorar nuestros sistemas ofensivos y nuestra defensa. Claro. Bueno, en ese sentido, ¿cómo han trabajado estos días? ¿Lo ves con química dentro de la cancha? El equipo, ya hablamos de las personas del grupo humano que está muy bien pero lo ves afilado con varios jugadores que llegan de liga argentina en lo que pretende también el entrenador en cuanto a sistema ofensivo y defensivo? Sí, son semanas de pretemporada donde se hace creo que recién esta semana justo que me tocó llegar a mí es cuando más básquet hicimos pero sí se nota que hay mejora día a día así que hay que seguir por ese camino y no perder de foco el objetivo pero sí se va se va notando que hay que hay buen material bien bueno esperemos que pueda tener una buena conclusión la temporada y por supuesto no va a ser la última oportunidad en la cual hablemos Luciano te agradezco estos minutos y bueno lo mejor en Quilmes ojalá tengas una temporada en lo personal y que el equipo también rinda bien en este año bueno dale dale sería un placer volver a hablar así que nos mantenemos en contacto y muchas gracias por los deseos no por favor un abrazo un abrazo grande para todos hasta luego gracias bueno allí la palabra de Luciano Tantos el base titular que va a tener Quilmes esta temporada ¿no? llegó para tratar de suplir aquella ausencia de Nicolás Ferreira en su momento lamentablemente el el nicoleño se tuvo que ir del equipo por los problemas que acarreaba económicamente la temporada pasada y Luciano es un base intenso de muy buena mano de muy buena mano eso hay que tenerlo en cuenta tiene un tiro muy bueno y están tomando estaba tomando mates con Mateo valga el juego de palabra tomando el mate con Mateo Bolívar que es el escolta que va a tener al lado todo el tiempo así que ya imagínense que hay una una conexión que no tiene que ver específicamente con la cancha ¿no? esto también es importante que estén juntos que pasen tiempo juntos que compartan lo que los objetivos del equipo fuera de la cancha que se lleven bien y eso también puede marcar la diferencia más allá de que no tengas extranjero de que el Super 20 te lleve a ese camino de a poquito encontrar el mejor rendimiento en una durísima liga nacional que se le viene a los equipos de Mar del Plata más allá de todo eso el punto está en eso en lograr una buena química y a partir de ahí los buenos rendimientos que es lo que necesita Quilmes específicamente nos vamos a la búsquedas